El próximo 6 de septiembre, no solo los adultos podrán ejercer el derecho al voto, sino también los niños y niñas. Desde que se abrió el proceso de empadronamiento para los niños, se contabilizan 300.412 y se estima que en los pocos días para las elecciones se llegue a unos 600.000 niños. Las niñas se han empadronado más con un 50.32%. En las edades han estado de 8 a 13 años. El rango de edad que tenemos es de 5 a 14 años, pero si hay niños jóvenes que se quieren ir a votar, si no han cumplido la mayoría de edad, lo pueden hacer. La Fundación Elecciones Infantiles fueron quienes organizaron el evento para despertar el interés en la niñez guatemalteca. Formar en la niñez este sentido de civismo, de patriotismo, de principios y valores, para que el día de mañana tengamos ciudadanos integrales, que realmente estén en la sociedad jugando un rol importante, no solo en sus vidas, sino que en su comunidad y por ende para beneficio del país. Las boletas son similares a las que serán utilizadas por los adultos, con la figura de los 14 candidatos a la presidencia. Además, se distribuirán algunas en sistema braille, que fueron elaboradas por voluntarios del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos. Porque un niño que ahora tiene 14 años, en las próximas elecciones ya va a tener la mayoría de edad y va a poder gozar plenamente de su derecho. Eso es importante, que en un futuro los niños de ahora sepan la importancia de votar, la importancia de analizar el voto. En el proceso de elecciones del 2011, se empadronaron 579.950 niños y niñas y votaron 282.420. Telediario, Información Actual.